Son las seis de la mañana, 52 minutos, y en Noticias Caracol estamos del lado de la gente. Regresamos al norte de Bogotá, en donde un usuario denuncia una agresión por parte de un taxista. Allí está José Fernando Patiño. José, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué más se ha sabido de esta historia? Mónica, como les decíamos, la denuncia la hace un usuario que tomó el vehículo del taxi en un reconocido centro comercial del norte de Bogotá, y llegó hasta aquí, hasta este lugar, al edificio Morela, en la calle 67, número 3025. Y después de una discusión, de una diferencia en el pago de la carrera, pues ocurrió esto que ustedes están viendo en este momento. Al parecer, dice uno de los porteros, fue un disparo propinado por el conductor del taxi. A esta hora me acompaña Rubén Darío López. Usted fue víctima de esta presunta agresión. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén? Hola, muy buenos días. Yo tomo el taxi después de ver una película en Unicentro. Salí a la una y media de la mañana, después estaba viendo la última función de cine. Y yo no suelo coger taxis en la calle, entonces vi que habían taxis parqueados en el parqueadero, los que suelen haber ahí, y al primero le pregunté si estaban en servicio. Y nos vinimos para acá, llegamos, cuando el señor me quería cobrar un recargo como de 5 mil pesos. Y yo le digo, ¿qué por qué? Le dijo que me deje ver. Él me dejó ver y le digo, efectivamente eran 9 mil, quería que le diera 12 mil, o sea, 2 mil de recargo, quería 3 mil de más. Le dije que no, se bajó del carro, empezó a discutirme, me dijo, aquí lo estoy esperando. Yo intenté bajarme por ese lado para decirle, mira, aquí está la plata. Entonces me dice, no, yo, y no me abría la puerta. Entonces yo le dije que estaba, que no podía abrir. Y me dice, no, si tienes seguro de niño. Yo le dije, por favor, me abre por fuera. Y me dijo que no, entonces me tocó dar la vuelta. Le iba a dar la plata, que no, que no me la recibía, que no me la recibía. Entonces yo le lloré a tomar una foto del carro, porque me parece que no. Y ahí me doy cuenta que él estaba en estado de alicuramiento, que yo no lo había podido percibir, porque veníamos con mucho ambientador en el carro. Entonces no se podía oler. Cuando yo estoy hablando con él, él se tambaleaba un poco, era un muchacho, y se le sentía el olor. Entonces le voy a dar la plata, no la quiere recibir. Yo digo, voy a llamar a la policía, me dijo, llámela. Después le doy la plata, la recibe y dice que le voy a quedar debiendo. Yo me hago ahí al lado de la portería, le pido al portero que me dé el teléfono del cuadrante. Entonces le llamamos, y mientras lo estoy llamando, él hace una demanda de agarrar algo del carro, se lo esconde entre la chaqueta y me grite desde el carro que me va a mandar para el otro mundo. Yo me corro, me voy para allá, y cuando yo subo, digamos, estamos llamando, no llega la policía, yo subo, y al rato mismo me llama el portero, me dice, por favor, llame a la policía, porque el taxista se devolvió y le dio un disparo al vidrio. Y ahí estaba, digamos, la muestra en el coso. Entonces llamamos, al rato llegó la policía, la policía vino como unos que a los 15 minutos de haber pasado esto, ya yo estaba muy asustado, y la policía dice que puede ser un arma realmente, que ya una pistola de balines o algo así. Bien, perfecto. Pues esta versión que nos acaba de entregar Rubén, la corrobora el portero, el vigilante que a esa hora se encontraba de turno en este edificio del centro del norte de Bogotá. Amenazó al señor Rubén, el señor Rubén llamó a la policía y al momento se subió al apartamento, el taxista se fue, volvió como a los 10 minutos cuando le disparó acá a un vidrio de la ventana en portería. Nosotros hablamos vía telefónica con el conductor de este vehículo, él asegura que efectivamente sí tuvo una diferencia con el usuario por el pago de la carrera, que supuestamente el usuario no quería cancelarle la carrera completa, y asegura que eso no lo hizo él, que este supuesto disparo, que por supuesto es materia de investigación por parte de las autoridades, no lo hizo él, cosa que, como ustedes ya escucharon, pues lo desmiente el vigilante. En las próximas horas serán los descargos en el centro comercial en el norte de Bogotá, acompañaremos por supuesto al usuario y allá se presentará el conductor. Tengo un dato para dejarles una cifra importante que nos da Secretaría de Movilidad. Durante el año 2015 se han registrado cerca de 50 denuncias mensuales con respecto a este tipo de conductas, 40% por maltrato de los conductores hacia los usuarios y el 60% por negarse a prestar el servicio. Esto es toda la información, José Fernando Patiño, Noticias Caracol. ¡Gracias por ver el video!